Y el menú del día de hoy es sopa de bolitas tinguiadas con camarones, dos opciones de ensalada de remolacho veteraba con camarones y una deliciosa bebida a base de avena y piña. Sin más, empecemos con este vídeo. Y como les prometí en el vídeo anterior, utilizaremos las cáscaras de la piña. Vamos a hacer un delicioso cuaker de piña. La cáscara de la piña aporta más sabor que la misma pulpa. Entonces, tengo acá las cáscaras limpias, las congelé de una piña. He reservado dos tazas de pulpa de piña. Tengo acá una taza de avena, especería como pimienta dulce, clavo dulce, canela. Entonces, primero pondremos a hidratar la avena, una taza con agua. Mientras, pondremos a cocinar las cáscaras de la piña, es lo que va a demorar un poquito más. Y a la vez, haremos la ensalada. Vamos a cocinar las veterabas con las zanahorias bien limpiecitas. No solo las vamos a lavar, las vamos a cocinar con todo y piel. Y con estas partes de los lados, los extremos, para que el color y el sabor no se salgan. Ni el dulce se salgan por acá. No le vamos a cortar así. Limpios vamos a cocinar. En agua vamos a cocinar las veterabas con la zanahoria. Y en dos litros de agua aproximadamente, o dos litros y medio, vamos a poner la canela, clavo y pimienta dulce a gusto, juntamente con las cáscaras. Cuando esto empiece a hervir, contaremos 15 o 20 minutos. Y la proteína para el día de hoy es camarón. Tengo acá dos libras de camarones. Y vamos a utilizar la cabeza y la piel. Vamos a limpiarlos y a desvenarlos. Luego vamos a separar la mitad para la ensalada, la mitad para la sopa. Ahora, acá tenemos esto de acá, que son las cabezas con la piel de los camarones. Y esto es lo que le va a dar el sabor a nuestra sopa. Aunque usted no utilizará ya camarones, con esto sería suficiente. Y acá vamos a poner a hervir con dos litros de agua, solo un poquito de sal. No necesitamos nada más, porque acá hay mucho, mucho sabor. Y lo vamos a cocinar solo 10 minutos. Bueno, ahora vamos a licuar los camarones a la velocidad mínima, con mucho cuidado. Y vamos a colar para quedarnos con este fondo. Noten que esto no hay que licuarlo mucho. A la velocidad mínima, unos cuantos segundos. Y tendremos este delicioso fondo. Haremos un buen refrito con pimiento, cebolla roja, un poquito de cebolla perla, ajo, comino, pimienta. No añadiremos sal, porque nuestro fondo ya lo tiene. Solo un poquito de aceite con color, mientras esto se sofríe bien. Tomaremos dos papas y las vamos a cortar en cuadros. Luego vamos a sacar un par de cucharadas de este refrito. Y acá vamos a poner la papa. Tengo como una taza de papa. Sofreímos acá un par de minutos antes de añadir el fondo. De inmediato cocinaremos el arroz. Pondremos a hervir un poco de agua. Lavaremos el arroz hasta que el agua salga completamente limpia. Añadiremos sal a gusto. Nosotros ponemos acá una medida de arroz, una medida de agua, con un poquito de sal. Y dejamos cocinar esto acá hasta que se seque a fuego medio. Le pondremos una tapa y continuaremos con la sol. Listo. Dejamos que esto hierva y vamos a tomar dos plátanos verdes y los vamos a rallar con este lado del rallador. Ahora acá vamos a poner el sofrito que separamos. Como no tenía sal, añadiremos un poquito de sal, dos cucharadas de maní y el camarón lo vamos a dividir en la mitad. Una mitad lo dejaremos enteros y la otra cortado así en pedazos muy pequeñitos. Y vamos a hacer una sola masa con las manos bien limpias. Ahora nos vamos a humedecer las manos y formaremos pequeñas albóndigas apretando así de este tamaño. Pero dejaremos una parte de esta masa. Así, miren, esto vamos a agregar acá a nuestra sopa. Las papas ya están cocidas y las pondremos acá. Y acá le vamos a poner agua para diluirlas. Y esto nos va a espesar la sopa suficiente. Y aquí vamos a esperar que empiece a hervir. Cuando las albóndigas floten ya estarán listas. Vamos a colar las cáscaras con las especias y nos quedaremos solo con el fondo que tenemos de la piña. Y aquí añadiremos dos tazas de pulpa de piña picada así en cuadritos pequeñitos. Y llevaremos esto otra vez al fuego. Mientras hierve la piña vamos a tomar la avena. Le vamos a poner más agua y licuaremos esto hasta que quede muy finito. Debemos dejar que la piña se cocine aproximadamente entre 7 minutos a 10. Y vamos a añadir acá la avena colada. Porque luego ya nos vamos a colar esta avena. Ahora vamos a esperar que esta avena empiece a hervir. Cuando empiece a hervir vamos a contar unos 5 minutos porque ya todo está bien cocido. La piña también. Y acá la avena va a estar muy muy rápido. Miren. Acá usted va a endulzar a gusto con el azúcar de su preferencia. Este es el punto. Noten no está demasiado espeso. Tampoco está muy ligero. Al enfriarse esto se va a espesar más. Entonces endulzaremos a gusto. Yo voy a utilizar azúcar morena. Pero usted endulce como prefiera. Apagamos y cuando esto se enfríe añadiremos un poco de esencia de vainilla. Vamos a ver cómo va esto. Con una punta revisamos que ya entra con facilidad. Entonces vamos a enfriar y a pelar. Vamos a tomar dos papas y las vamos a cortar así en cuadros medianos. En una olla con agua vamos a poner un poco de sal. Y cuando esté caliente aquí vamos a cocinar 3 o 4 minutos nuestras papas. No hay que dejar que se deshagan. Apenas entre una puntita de un cuchillo las vamos a retirar. Tenemos los camarones de la sopa y los camarones para la ensalada. A estos les vamos a poner un poquito de sal y pimienta a gusto. Ahora vamos a tomar los camarones de la ensalada. Le pondremos asimismo sal, pimienta y un poquito de mostaza. Y los reservamos. Revisamos la papa. Y noten que ya entra con suavidad. Significa que ya están. Las vamos a escurrir. Así. Ahora noten que esta sopita ya se espesó un poco. Las albóndigas salieron a flote. Entonces acá comprobamos el punto de la sal. Y añadiremos los camarones que dejamos para esta sopa. Le vamos a dar solo 2 minutos. Porque ellos se terminarán de cocer cuando la sopa repose. Y vamos a picar un poco de cilantro. Si quiere puede poner perejil. Puede ponerle un poquito de orégano. Y tendremos nuestra sopa lista. Este color bonito que ustedes ven acá arriba no es del achote. Es el color que les dan las cabezas. Miren las cabezas de los camarones. Y miren esta sopa sabe riquísima. Aunque usted no le pusiese camarones como les dije. Esta sopa queda con mucho sabor debido a las cabezas de los camarones. Y vamos a terminar finalmente nuestro segundo. Revisamos la papa. Y noten que ya entra con suavidad. Significa que ya están. Las vamos a escurrir. Tenemos acá las papas que las vamos a enfriar. Y acá tenemos, miren. Las veterabas o las remolachas con la zanahoria. Esto es fácil de pelar una vez que se ha enfriado. Así miren. Y vamos a cortar esto del tamaño de las papas. Tenemos lista la vedraba o remolacha, la zanahoria y la papa. Ahora vamos a freír los camarones en una plancha con un poquito de aceite. Que esté bien caliente. Pero primero vamos a revisar el arroz. Tomaremos un grano de arroz. Y si está suave vamos a apagar entonces el fuego acá. Y dejaremos que repose 10 minutos antes de ponerle el aceite para evitar que el aceite nos haga daño. Luego de 10 minutos vamos a añadirle el aceite. Y de esta forma el arroz nos va a quedar bien esponjadito. No va a haber cocolón. Y lo más importante es que el aceite no nos va a hacer daño. No se va a calentar. No va a producir colesterol malo. Ahora sí vamos a freír los camarones. Miren. Muy bonito. Sin desperdicio. En un sartén pondremos solo un poquito de aceite. Y cuando esté bien caliente vamos a freír los camarones hasta que cambien de color. Que no pasen de los 3 minutos. De lado y lado. Tenemos que freírlos con el fuego bien alto. Cuando ya estén los vamos a reservar y a seguir friendo los otros. Ahora vamos a esperar que se enfríen un poquito. Mientras tanto tomaremos cebolla roja o perla. Y vamos a cortarla en tiritas. Acá le vamos a poner el zumo de un o dos limones. Un poquito de sal. Y vamos a curtir la cebolla. Solo un par de minutos. Ahora solo es cuestión de mezclar. Ahora acá. Opcionalmente. Les voy a poner yo acá un par de cucharadas de mayonesa. La combinación de estos vegetales con mayonesa. Le da un sabor muy rico. Pero esto es opcional. Si no le gusta no le ponga. Pero le da un sabor súper rico a esta veterava. A la zanahoria. Así mezcladito. Y aquí pondremos una parte de los camarones. Y la otra parte. La pondremos sobre la ensalada. Si usted quiere puede cortar los camarones. Yo los voy a dejar así enteros. Para que se puedan apreciar. Si usted no quiere ponerle camarones. Puede ponerle pollo. Puede ponerle cerdo. Puede ponerle res. O puede ponerle simplemente huevitos cocidos. Y tenemos acá las dos opciones de la ensalada. Una con un poquito de mayonesa. Y la otra solo con la salsa. Y un chorrito de aceite. Terminaremos entonces con nuestro cuaker. Nuestra colada que ya está fría. Noten cómo se ha espesado. Le pondremos un chorrito de esencia de vainilla. Y el hielo solo para servir. Finalmente amigos. Nuestro almuerzo está listo. Déjenme saber en los comentarios. ¿Qué tal les pareció el menú del día de hoy? Si tienen alguna sugerencia. En cuanto a más contenido como este. O alguna de pronto otra variación de almuerzos. Me lo dejan saber. Hasta pronto amigos. Ha sido un gusto. Bye bye.